A ver a donde llegas pendejo No mames Ya hasta aquí llego Bebe por favor ten cuidado Está drogado ¿Y viene el otro coche? Si bueno Si señora Un carro ha chocado a tres carros Estoy aquí en el Coto de Solares Cinco, me chocó Yo creo que está drogado, borracho, no se para El carro está muy dañado ¿Me podría ayudar por favor? ¿En Zapopan? Está en Solares En el Coto de Solares JNN3634 No, no, no Se va a matar Estoy aquí en el Coto de Solares ¿En el Coto de Solares? Si Este Mira La verdad es que No se ha parado Va a salir como por cinco de mayo Este va a salir como por cinco de mayo A ver, permíteme ¡Háblale a la patrulla! Se va ¡Háblale a la patrulla! No, bebe, bebe Vive aquí, vive aquí No lo dejes entrar, güey No lo dejes entrar No lo dejes entrar Señor, ha chocado a cinco personas No lo dejes pasar No lo dejes pasar Bebe, no No vale la pena No lo dejes entrar Dovido a la patrulla ¡No!